Dile a todo el fandom por qué no grabaste a Goku en la primera película de Broly. Por dinero. La película de Broly es una película para cine, se estrenó en cine. Son diferentes los presupuestos para esas películas, los teatricas, así se llaman, que el dolarje de televisión. Cuando grabamos la película del árbol, ¿se acuerdan? La de Tarles. No nos dijeron que era para cine. Y nos molestamos y le dijimos al estudio, esas películas de cine tienen un presupuesto diferente. Si llega otra, el presupuesto es este. ¿Ok? Sí. ¿Estamos? Estamos. Llegó Broly. ¿Esa película va para cine? Sí. ¿Ya conoces el presupuesto? Sí. ¿Qué pasó con el presupuesto? Le estoy diciendo al cliente. ¿Ok? ¿Qué pasó con él? No, sí estamos en eso. Y llegó el momento de grabar. No, es que no pude arreglar nada. Pero este, es que, ¿qué? No puedo. No estamos jugando. Esto es un negocio. Porque es curioso que a mí los fans le dicen, Mario, tú grabarías Goku hasta gratis, ¿verdad? No. Los quiero mucho. Pero de esto vive mi familia. ¿Sí? Es así de sencillo. Me encanta ser Goku. Pero cuando voy al súper, su casa señora son 3.500 pesos. Ay, hola, soy Goku. Sí, señor Goku, soy 2.500 pesos. Y a la hora de pagar la colegiatura de mi hija, Sofía, de 13 años, ¿se entiende? Es así. Punto. Entonces, por eso no grabé esa película. Por dinero. Pero la vida es perfecta. Porque no era canon. Pero Toei Animation y Akira Toriyama dijeron, vamos a hacer una película que se llame Broly, y ahora lo voy a dibujar yo, lo voy a escribir yo, y es canon.